He agradecido incluso principalmente a la familia porque es un logro, gracias a ellos. Y es increíble la repercusión que se tuvo porque siempre he hablado sobre la mesa, como se dice, en charlas y reuniones surge la idea y se afrontó, diríamos así, ante toda la problemática actual. No pensamos que íbamos a tener tanto eco. Por suerte, gracias a Dios, es increíble, increíble el eco de la gente, el apoyo de la gente, los sponsors, que te digo, parece más un auto de pista de que de rally, porque tuvimos apoyo impresionante, muy agradecido a todos. Perdón, ¿los apoyos es de toda la provincia o especialmente de Iguazú? No, especialmente de Iguazú. Tengo dos contactos que son de la localidad de Wanda, uno del Dorado, que es el transporte Neumann, uno de Wanda, que es Ferretería Centro, y después todo de acá de Iguazú. Agradecidísimo a la gente de Iguazú, realmente. Bueno, describidme un poquitito cómo es el trabajo y estar en competencia el trabajo del navegador, ¿no? Bueno, mirá, no te puedo dar mucha expectativa ni nada, porque para mí es un debut también esto. Siempre acompañé toda la trayectoria de Darío, de Hugo. Acompañé siempre de cerca, apoyando la parte comercial o buscando los sponsors, en fin. Y bueno, hoy me toca la posibilidad a mí de estar sentado en la butaca. Así que la ansiedad no te imaginas. La ansiedad postergada desde el fin de semana pasado. Ahora ya está con lluvia, sin lluvia se larga, que para más espectáculos mejor es la lluvia, ¿no es cierto? Así que bueno, mucha expectativa. Gracias al taller de Tito, o conocido más comúnmente en Iguazú como Pucho, y Mario Steurer nos están entregando un auto para pelear, sin desmerecer el mérito de los demás, ¿no es cierto? Pero llevamos algo bueno también. Hay mucha confianza. Totalmente. Totalmente. Muchísimas gracias.